Y pues sí, nosotros ya estamos en una de las secciones que nos va a enseñar la ciudad, como no, el museo. Hoy vamos a ver, Nuestro Jitos Pajaritos nos lleva al Museo Nacional de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, antes Palacio del Arzobispado. Este museo, como bien sabes, Frank, seguramente tiene mucha historia, ya que antes se rendía culto al dios azteca, el dios, el espejo humiante, tezclatip, tezcatlipoca. Exactamente. Y bueno, vamos a encontrar arte que va desde el virreinato hasta el siglo XX. Vamos a ver. Vamos a ver. Oiga, usted se ha puesto a pensar qué hizo Juan Diego, que llega al Cerro de la Villa, se encuentra a la Virgen de Guadalupe, le encomienda el hallate con las rosas. ¿A dónde cree que los llevó? Sí, sí, ya sé que fue ante Fray Juan de Sumárraga para mostrárselas. Pero ¿en qué lugar cree que llegó? Pues acá, por la calle de Moneda. Aquí en el número cuatro de la calle de Moneda es el Palacio del Arzobispado. O sea, fue la casa de Fray Juan de Sumárraga. Lo invitamos a que conozca, porque antes sabe qué fue. Ahorita se lo cuento. Y bueno, la primera pista para que sepa qué era antes aquí. Miren, hay un jaguar. Hasta tiene sus bigotitos, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar y le voy a platicar que aquí hay muchos vestigios. Miren, por ejemplo, hay deidades, esculturas de un guerrero. Bueno, hay monolitos. Bueno, y ahora acá, de este lado, vamos a ver una especie de pebetero o de vasija enorme. Y luego vamos a ver las escalinatas de un templo. Este templo fue de una deidad de Tezcatlipoca. Y ahora, el dios oscuro, el dios de la noche, bueno, para qué le cuente, era terrible. Y ahora, aquí, aquí en el Palacio del Arzobispado estuvo antes el templo del dios Tezcatlipoca. Y bueno, al caer Tenochtitlipoca y comenzar a erigirse la Nueva España, pues llega Fray Juan de Sumárraga y es nombrado arzobispo en el año de 1547. Y esta fue su casa. Aquí, Fray Juan de Sumárraga vivió. Muchos de los cuartos todavía se conservan de aquella época las celdas, todo. Dice, dice la leyenda que aquí fue donde Juan Diego llegó, tocó la puerta de la casa de Sumárraga. No lo querían recibir, por fin lo reciben después de varios intentos y le muestra el ayate con las rosas, que ya no eran rosas, sino la imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso cuenta la leyenda. Lo cierto es que aquí se vuelve el Palacio del Arzobispado y que tal como se conoce ahora, así fue terminado en el siglo XVIII. Pero también, ¿qué creen? Este lugar tiene hitos de la historia, de la época, de la independencia. ¿Usted se acuerda del licenciado Primo, verdad? Bueno, pues ahorita se lo digo. ¿Se imaginan al licenciado Primo de verdad? ¡Confíese! Bueno, porque dicen que lo apresaron, porque él vivía aquí en esta calle del licenciado Primo, ¿verdad? La que da la calle de moneda, ahí tenía su casa y dicen que llegan y lo apresan y lo traen para dejarlo en una celda de este tipo. Todavía hay vestigios en el Palacio del Arzobispado, donde vemos algunas ventanillas rectangulares con un barrote en medio, que se supone que eran las celdas del Palacio del Arzobispado. Y entonces, aquí llegan y ¿qué creen? No se los quiero contar, pero hasta derechos humanos hubiera protestado. Que le dan una calentada, una torturada, pero tremenda. Y ya que lo dejan en su celda. Eso cuentan. Y luego, al otro día, amaneció muerto. ¿Qué dice que se había suicidado? ¿Ustedes creen? Bueno, eso sucedía en el año de 1808. Preludiaba ya la guerra de independencia. Pues él, el licenciado Primo de Verdad, es quien dice que la Nueva España tiene que ser independiente. Era de los primeros que pensaban en esa idea de un país independiente. Bueno, y actualmente este ex Palacio del Arzobispado está cumpliendo 20 años de ser museo. Y una de sus piezas favoritas en esta escalinata principal es un mural de José Gordillo, que lo hizo en el año de 1952. Gordillo era discípulo de David Alfaro Siqueiros. Y el mural se llama Canto a los Héroes, que vemos como figura dominante un trabajador rodeado en movimiento por el desarrollo tecnológico. Parte de los colores de la bandera. Y abajo, los héroes de la patria. Cuauhtémoc, Sor Juana Inés de la Cruz, Miguel Hidalgo, Morelos, Benito Juárez, Melchoro Campo, Francisco Villa, Zapata. De ahí que se llame el Canto a los Héroes. Y sí, 20 años de ser un museo este Palacio del Arzobispado. Que además, ahorita nos lo van a contar. Las exposiciones que se hacen aquí. Así es que, 20 años de ser museo este Palacio del Arzobispado. Sí, fíjate que sí, Armando, en noviembre vamos a cumplir 20 años de ser sede de las colecciones Pago en Especie y Acervo Patrimonial. Y precisamente nos encontramos aquí en un momento histórico con esta fotografía. Donde está Hugo B. de Margaen con él. ¿De qué era secretario de Hacienda? Del Impuesto sobre la Renta. En aquella época y tenemos también a lo que sería... David Alfaro Siqueiro. Exactamente. Y tenemos también a Raúl Angliano. Y este es el momento histórico donde Siqueiro le propone al Impuesto sobre la Renta. ¿Por qué no existe un programa fiscal donde los artistas plásticos puedan pagar sus impuestos con obra? Todos los artistas plásticos que viven de su obra y que pagan impuestos pueden hacerlo inscribiéndose a este programa. Y pueden pagar sus impuestos con obra. La idea de este programa fue fomentar la creación plástica de este país y conformar una colección que fuera Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Y entonces da motivo para que tuviera un recinto? Exactamente. De esta magnitud como es el que conocemos actualmente que es el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda. Que cumple este año 20 años. Y que no solamente exhibe las colecciones Pago en Especie y Acervo Patrimonial Armando. Sino también se encarga de una oferta cultural, de ofrecer a todos los públicos una oferta cultural muy amplia. Que la gente la puede, el público la puede consultar en una página de Facebook que tenemos. Que es Cultura SHCP. Y un Twitter también que se llama Cultura SHCP. Ahí pueden consultar todo lo que sería la oferta cultural. Tenemos actividades para niños, jóvenes, adultos. Danza, teatro, música. Los invitamos a que vengan y nos acompañen. ¿Y entonces cada determinado tiempo se van exhibiendo obras de estos artistas mexicanos? Efectivamente, como es la ocasión de ahorita que tenemos las recaudaciones 2008-2011. Y que la gente la puede visitar de martes a domingo en este museo. Ubicado en Moneda 4, de 10 a 5 de la tarde, entrada libre. ¿Ah, no se paga? No, 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 para nada. No, 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 es gratuito. Y todas las actividades que hace la Secretaría de Hacienda son gratuitas. La galería. La biblioteca Lerdo de Tejada, los recintos que tenemos en Palacio Nacional. Y todo es gratuito. O sea, ahí inviten a Palacio o a la biblioteca Lerdo de Tejada, que tiene un mural impresionante. De Blavi, que acaba de cumplir los 85 años. Los invitamos, tiene una colección muy importante de periódicos del siglo XIX. Así que los invitamos a que nos acompañen y que nos visiten. Está padre, ¿no? Ay, 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 ojitos, pajaritos. Miren, qué belleza es este Palacio del Arzobispado que está en tu ciudad, mi ciudad. Bueno, es más, voy a pintar y así. Ya, bueno, para qué les cuento.